CALLEJAS AL DESNUDO Tercera de cuatro partes Siguiendo con la secuencia de este reportaje en donde los protagonistas padre e hijo Juan Nicolás Callejas y Juan Nicolás Callejas Roldán ambos destacados cuadros de la franquicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación son vistos de carne y hueso ante las huestes de su sindicato Tal vez por la inmensa mayoría de los maestros sentistas les sea desconocido el mundo de la farándula los negocios y las aventuras de sus líderes miles de veces ovacionados y respetados Comenzamos Después del receso, los viajes ¿Entonces su padre viajaba con la maestra? Sí, no es de ahorita ya de años desde que el pan entró al poder En Miami Beach mi padre tiene una casa muy bonita Ahí solo llegaba la hija de la maestra Ella nunca iba por esos rumbos ¿Está seguro? Sí Esa casa la pagó el sindicato y un amigo de un dueño de Nike Club llamado Feberman El costo de la misma no lo sé Pero a mí pensar ¿Cómo que hace pensar? Sí Siento que siete millones de dólares con todo y los dos carros de importación Uno de ellos era un Roy Rose de edición limitada color aperlado con placas extranjeras Ese se le quedó a mi padre pero sintió que era mucho y así que se lo vendió al mismo sindicato Al final se le quedó a un líder magisterial del norte del país quien es dueño de periodos ¿Y cómo se llama? Solo lo conozco como el Alibaba Nunca lo vi Su amistad solo era con mi padre Respire Tome su tiempo ¿Más café? No, gracias Bien ¿Por qué Alibaba? Solo sé que son sus iniciales Aldo y Barra Borzón Este amigo ligado al magisterio de hecho es el que va y viene a Argentina Realiza labores de sindicato transferencias incluso es de padres argentinos nacionalizado mexicano ¿Un vaso de agua? Sí A ver Platíquenos de los viajes de su padre Bueno Rentaba un yeka Solo para él a una compañía privada Lo pagaba en efectivo Era muy cuidadoso Volaba de Puebla a cualquier destino Nunca de México Según él por razones de seguridad El viaje que recuerdo se vio en Nueva York en donde rentaba un departamento en la avenida 45 Siempre espléndido Bueno Alegio Y ahí llegaba la mujer que le vende sus casas con a la vez sus bienes raíces que estaba en Guadalajara Leticia Martínez García Sí Era ella la que pasaba dinero en dólares y los bienes raíces de los líderes Pero en realidad su ocupación y registro es de maestra de tiempo completo Ya ve usted la venta de plazas Que ¿Y por qué se veían ahí? Ah Ah Porque mi papá le daba su dinero personal para que se lo administraran cheques dólares y euros en un banco de Nueva York y él pagaba un porcentaje por muchas operaciones A mi papá le gustaba la política Financió o prestó dinero a candidatos del sureste de México Mandaba presencias a gobernadores secretarios de Estado Él incluso invierte en brillantes Le encantan Compra y vende pero no en México Solo en el extranjero Sintió que estaba en su mejor momento Recuerdo que incluso la maestra lo regañó que no anduviera de acelerado escuché No se hagan pendejos que la única que manda era ella Algo como que no quería que la regresaran y eso pienso yo Bueno tome un descanso Este reportero tiene informes confiables de que el profesor Juan Nicolás Calleja Roldán ha buscado la profesoría de un abogado de la Ciudad de México quien al parecer no le dio la respuesta a esperar Reitero Mis fuentes son de inteligencia y de muy alto nivel confiable El contenido de lo publicado tiene sus soportes correspondientes Nada es inventado En la cuarta entrega vienen pasajes de una gran relevancia política por los personajes que han protagonizado el escándalo de los líderes corruptos del Magisterio Nacional ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barón Gracias por ver el video